bien al fin o sea apenas me he pasado esto me he puesto a grabar me lo acabo de pasar y acabo de pisar esto por fin o sea adiós gorros ok espero que esto me salga mucho mejor este vídeo así que vamos a seguir con la bueno ok creo que el azul y el verde no me matan el primero y el rosado me matan que yo sea el primero ay dios vamos a seguir con este cuestio ay dios ok bien 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 ok ahora si me lo voy a pasar eso es obvio que ahora si me lo paso bien vale bien 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 Welp mal me golpeé ahhh me lo dito ah ratio ahhh o sea que eso si mataba a lo mejor es que a veces mata y a veces no bueno pues salte y bien porque a veces te mata y a veces no te mata bueno simplemente haré como que todos te matan y ya está pero porque bueno esto me lo voy a pasar lento no tenía ropa de nub espero que esto no sea igual que los gorros ok creo que encontré una estrategia y creo que esto está hecho para eso a lo mejor no y de nuevo ahora si me faltan dos digo me faltaban dos vamos a me morí no y no vamos a me morí ese lugar no existe y si existiera mi lugar favorito pero yo me caigo acá como es eso posible esta vida no tiene sentido bueno vamos a seguir en este en este maldito nivel y me falta uno porque decidí grabar esta cosa por qué decidí grabar esta cosa es una orca una orca una orca pero donde te moriste pero donde te moriste es una orca por qué por qué por qué no Oooo Ok Sigamos Uuuu Shooo Ok Aqui no ha pasado nada ¡Bien! ¡Bien! ¡Ah! ¡No ves! ¡Ah! ¡Qué hermaza! Ok. Comiéndose en una nueva amarilla y vámonos al arcoiris. ¡Bien! Ok, no. ¡Está Goku! Mira, Goku te lo ordena. Ok. Bueno, esto fue fácil. Este no creo que sea tan fácil. A lo mejor sí. ¿Y esto es lava? No, no era. Ok. 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 Uy. Ok. Y listo. ¿Y esto qué es? Ni idea. Creador de esto, perdí este tiempo al hacerlo anterior. Ok. ¿Y esto es lava? Creo que no. Bueno, no, no es. Hola, señor. ¿Le importa si me paro en sus labios? ¿Le importa si me paro en su nariz? ¿Le importa si me paro en su pepila? ¡Ja, ja! ¿Le importa si me paro en su ceja? ¿Le importa si ya no estoy en su cara? ¿Cómo me caigo ahí? ¿Alguien me explica cómo me caigo ahí? Ok. Vamos a guardar un poco. Ok. 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 Y ôhú. Oh, ho, 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 ho. Boom. Eh... Ok, vamos a pasarnos este mágico a su nivel Ok, y vamos a pasarnos este otro que espero que también sea tan magicoso Si, está magicoso Está magicoso que me acabo de devolver O sea, ¿me lo pasé? ¿Por qué me devolví? No, pero si eso a mi mamá me lo había pasado, ¿no? O sea, ahora me lo tengo que volver a pasar por tonto Ah, no, no vale Ok Ok, y terminamos Bueno, ¿cuántos capítulos me demorará a hacer esto? ¡Uuuh! ¡Nuuu! ¡Shit! Bueno, yo creo que voy dejando el capítulo hasta acá Y voy a guardar primero Bueno, un saludo a todos ¡Yooooooool! ¡Señor! ¡Cajoso!